Así voy navegando, boga a boga mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar Contra viento y marea, así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios, para el reino de Dios Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación Si aceptas a Jesús en tu corazón Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación Si aceptas a Jesús en tu corazón Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar Les saludamos con muchísimo gusto en una mañana fresca, agradable Aquí en la ciudad de Morelia, en el sur de la ciudad, donde el aire canta y el frío se siente Bueno, ya no mucho frío la verdad, porque ya el tiempo ha cambiado, los climas han cambiado Y que feo, verdad, que tremendo Estaba viendo ayer algunas de las noticias, no había visto muchas noticias Pero ayer estaba observando algunas noticias de lo que pasó en Uruguay, si sabes, de las trombas, de veras increíble, ¿no? Los vientos de doscientos cincuenta kilómetros por hora, oiga, doscientos cincuenta kilómetros Bueno, a mí a lo mejor no me levanta, pero al flaco sí lo vuela, pero así bonito, 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 sí, sí Y dije yo, no, me puse a pensar, dije yo, gracias Señor por guardarnos A veces nosotros no nos damos cuenta de cuánto el Señor nos cuida y nos guarda Así que en esta mañana, pues, estamos dándole gracias a Dios en primer lugar Acuérdense que lo primero es que tenemos que darle gloria a Dios ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Dándole gracias, siendo agradecidos con Él Y haciéndolo quedar bien Fíjese, a veces no sabemos cómo darle la gloria a Dios Darle la gloria a Dios, ¿y cómo le doy la gloria a Dios? ¿Qué hago? Sea agradecido con Dios, número uno Y haga quedar bien a Dios Honrar a Dios, eso quiere decir honrar a Dios ¿Cómo le hace quedar bien un hijo a un padre? Con el testimonio, un buen testimonio Exactamente, este, haciendo, sacando buenas calificaciones en la escuela Si es un niño, sí, sí, portándose bien, si es un adolescente o un joven, sí O siendo triunfador, exitoso en su negocio, si es un adulto Y con eso, ¿ya viste al hijo de Don Fulano? ¡Wow! Y Don Fulano le está diciendo, se siente como la divina garza, ¿verdad? Como pavo real, pues, es que sus hijos le honran ¡Wow! Y como honramos nosotros a Dios Igual, siendo agradecidos, honrándole a Dios Con eso le damos gloria a Él Y ese es el primer propósito Oigan, lo vuelvo a repetir El propósito número uno del cristiano No es ir a la iglesia El propósito número uno del cristiano No, no es este, tener éxito en la vida No, no, el propósito número uno es darle gloria a Dios Darle gracias siempre Tener un corazón agradecido Por eso esta mañana empezamos dándole gracias a Dios, mi estimado Alfred ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien y de buenas, Pastor Pues esta mañana, con el gusto de siempre Y pues, ahora sí que despiértese, levántese Ya es tiempo a despertar Sí, hay que darle gracias a Dios Hagámoslo juntos y digamos de Padre Celestial Te damos gracias, Dios mío Porque tú has sido bueno con nosotros Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Gracias por tu bendición Te pedimos perdón por nuestros pecados Porque ciertamente hacemos cosas que no te agradan Dejamos de hacer otras Perdón, que deberíamos hacerlas Señor, ten misericordia por aquellas cosas que Sabiendo que son buenas y que debemos hacerlas No las hacemos, Señor Ten misericordia, Señor, por nosotros Porque a diario te fallamos Te pedimos bendición esta mañana Perdón por nuestros pecados Tu palabra dice que si nosotros te confesamos a ti, Señor Pero a ti nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Señor, ten misericordia También pedimos sabiduría y entendimiento de lo alto Para comprender las Escrituras Y poder entenderlas y aplicarlas a nuestra vida Bendice, Señor, a cada uno de nuestros amigos Que nos sintonizan esta mañana Aquel que se levanta con un problema Con una situación muy difícil Señor, ten misericordia de ellos De aquellos que, Señor Hoy empiezan el día Como dicen en el mundo Con el pie izquierdo Señor, ten misericordia de ellos De alguna forma Señor, suple su necesidad Restaura sus vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana Dios es bueno Y al que cree Todo le es posible Nuestros teléfonos, mi estimado Alfred Para que nos llamen esta mañana Claro que sí Teléfonos en cabina 324-44-66 Y solo para mensajes O WhatsApp 4433-2505-68 Ahí están nuestros teléfonos Llámenos, márquenos en esta hora Usted está celebrando su cumpleaños Número X Llámenos Sí, sí Está de fiesta por alguna situación Llámenos Y seamos agradecidos con Dios Pero también si está pasando por alguna cuestión De esas difíciles Pues, oremos juntos Dice la palabra de Dios Que la oración del justo puede mucho Y usted es una persona justa Recuerde eso Que usted es una persona justa No por su propia justicia Sino por la justicia de Dios sobre su vida Así es De que esta mañana Levantémonos y empezamos confiadamente Este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Les saludamos pues con muchísimo gusto Usted que nos sintoniza en casita Gracias a Dios por su vida Y qué bueno que este día Usted lo empieza dedicando al Señor Si usted dedica las primeras horas Los primeros minutos al Señor Eso es una bendición Será una bendición para su vida Así que, pues, con mucho gusto Le saludamos en esta mañana A usted que ya se despertó A usted que ya se levantó Qué mejor, ¿verdad? Y usted que va ya en la combi O que sea Bueno, saludos, saludos a todos Un saludo por ahí a mi amigo Nicho Este Que ya nos está escuchando Dice Pastor, ya te olvidaste de mí No, para nada Para nada Nicho y su esposa Maribel Maribel Rojas De eso estamos hablando Bueno, pues, hoy continuamos hablando un poquito acerca de la preocupación Sí De 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 qué es lo que está De que muchos de nosotros estamos preocupados porque no sabemos qué hacer con la preocupación Y hoy el Señor nos va a dar una palabra para direccionarnos, para guiarnos de cómo salir de la preocupación O sea que hoy pudiera usted decir cómo salir de la preocupación Sí Porque a veces no sabemos cómo salir Ahí estamos, nos volvemos como los Como el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas y vueltas Y oiga, ¿y cómo? No, pues, entiende uno que El plan de Dios, ¿sí? Para ellos no era que pasaran 40 años en el desierto El plan de Dios era que en 3 semanas máximo ya estuvieran en la tierra prometida Ahora, ¿usted se explica por qué el pueblo de Israel en un trayecto tan corto se echó 40 años caminando? Yo no me explico Solo lo veo en la Biblia y sé por qué, por qué caminaron así ¿Por qué se la pasaron 40 años en el desierto dando vueltas? ¿Sabe por qué? Por incrédulos ¿Se acuerda que vinieron aquellos 12 muchachos a ver la tierra prometida Y regresaron con 10 con malas noticias Y 2 con buenas noticias Ya va viendo por dónde está la cosa Los que regresan con buenas noticias se llaman Josué y Caleb La Biblia registra sus nombres ¿Por qué? Porque confiaron en Dios Y mientras que los que no creyeron en la posibilidad de entrar a la tierra prometida No le creyeron a Dios ¿Y sabe quién? ¿Cuántos eran? 10 10 Eran mayoría Yo por eso digo que en las cosas de Dios, la democracia ¿Sí? Porque democracia es mayoría, ¿Sí? Mayoría del pueblo La voz del pueblo, el poder del pueblo Eso quiere decir democracia Demos kratos, ¿Sí? De hecho, tenemos pueblo o casa, ¿Sí? Y kratos, poder De ahí viene la palabra Entonces, lo que digan la mayoría no siempre tendrán la razón ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente ¿Sí? Ahí se va Y creemos que porque la mayoría hace eso está bien Falso Falso ¿Sabe qué? La mayoría no siempre tiene la razón Algunas veces la tendrá Pero la mayoría no siempre tiene la razón Ahí está Entonces, llegaron los jóvenes que habían enviado a verificar la tierra prometida Y llegaron diciendo No, no se puede Dijeron 10 Dijeron No se puede No Le dijeron a Moisés Moisés La situación está difícil ¿Cómo ve usted la vida? ¿La situación está difícil? ¿O es de los que creen y confían en Dios? Sí, sí, sí es cierto No podemos negar que hay problemas No va a ser fácil Pero Dice, son pan comido Dijo Dijo Caleb Sí, sí, sí Dijo Estos cuartos son pan comido ¿Por qué? Dijo Fácil, fácil Vamos a ganar Y el otro Dijo Dijo El otro dijo No, son gigantes Y nosotros Como Como langostas Y Y si hubiera sido mexicano Hubiera dicho Como cucarachas Sí, sí, sí No Entonces Esa Esa actitud Sí De incredulidad Les llevó Cuarenta años En el desierto No Y la muerte Luego, luego Para aquellos días Sí Y Dios se molestó Se enojó Claro que sí Tenía razón Si ya les había dicho Yo les doy la tierra prometida No les voy a dar Yo se las doy Sí Sí Yo ya he provisto para ustedes Una tierra donde fluye leche y miel Pero, ¿qué pasó? Aquellos no creyeron Y se enfrascaron en la preocupación Y por estar tan preocupados Se chutaron Cuarenta años en el desierto ¿Cuántos años lleva en el desierto? La pregunta de esta mañana ¿Cuántos años lleva usted en el desierto? Ahora Dios tiene misericordia aún en el desierto No sé El pueblo no se terminó O sea Dios Los resguardó Hubo milagros De supervivencia Sí Para sobrevivir Pero A base de milagros Pero oiga No era más fácil Que ellos hubieran creído Y hubieran entrado En la tierra prometida Y pronto hubieran visto Los milagros De conquista No de apenitas Sino de Gran bendición Yo le pregunto a usted ¿Cuántos años lleva en el desierto? Voy a una pausa y regreso No le cambie Es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Así es queridos amigos Nuevas fuerzas Dios nos da Y todo es posible al que cree Si usted tiene confianza Pero si no le cree a Dios Si no le creemos a Dios Y me incluyo pues De verdad es que muchas veces Nosotros no le creemos a Dios Confiamos en nosotros Confiamos en la gente Que nos pueda ayudar Confiamos en el doctor En el abogado Confiamos en el compadre Confiamos en nuestro dinero En las posiciones que tenemos Confiamos en la habilidad Que tenemos Yo no Yo soy bien trucha Pero a la hora de la hora Resulta que nos juntamos Cuarenta años en el desierto Si Y ahora Perdóneme que le diga esto Pero ¿Cuántos años nosotros Usted y yo O usted Ha caminado en el desierto? Yo le puedo decir ¿Cuántos caminan en el desierto? Muchos Creyendo que Que podía salir adelante Y Y solamente ¿Por qué? Por incredulidad Entonces Esta mañana Cuando hablamos Acerca de 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 la preocupación Tenemos que Confiar en Dios ¿Sí? Una de las formas Una de los De las De las maneras De salir De la preocupación Es Con fe Con fe en Dios Pero ponga esa fe No 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 el de Si pues Yo creo en Dios No, no, no Crea en Dios Hay un canto Que se llama Este Paz En medio De la tormenta Eso se llama fe Eso se llama Confiar en Dios Cuando las cosas Están más difíciles El que confía En Dios Se le va Se le va Se le va la preocupación Porque muchos Siguen preocupados Decía yo El día de ayer Ayer y antier Hablábamos De ¿Por qué está Preocupada la gente? Básicamente Decíamos Por el dinero Por el Cómo le voy a hacer Las cosas Pero Por lo que yo Quiero Necesito Pero muchas veces Sabe Sabe cuál es la razón De que usted Y yo nos afanemos La Biblia dice Muy claro No os afanéis ¿Sí? Y sabe cuál es el problema Allá en el capítulo 22 Del libro de los proverbios Si usted está anotando Anótele el capítulo 22 Del libro de proverbios Nos enseña Algo tremendo ¿Sí? Búsquele en el capítulo 22 Cérdese lo leo Permítame tantito Ya lo tengo aquí Este versículo 1 Dice así De más estima es el buen hombre Que las muchas riquezas Dice Y la buena fama Más que la plata y el oro Está hablando De las finanzas Y Y luego Habla de De que El problema De Fíjese El problema Del De la De la preocupación Viene por el dinero ¿Sí? Porque usted Y yo No sabemos manejar el dinero Es más Nadie nos enseñó A manejar el dinero Es más Fuimos a la universidad Y no nos enseñaron A manejar el dinero Fuimos a la iglesia Y nadie nos enseñó A manejar el dinero Entonces ¿Dónde aprendimos? En la práctica Y en la práctica Tiene uno Cada maestro Que qué bárbaro ¿No? Sí Sí Como jóvenes No Fue una buena Una buena opción Entonces El 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 desconocer El manejo Del dinero Nos va a llevar A muchos A muchos problemas Sobre todo Cuando Cuando usted Presta Sí Cuando usted Sale De fiador Cuando usted Se mete En esos problemas Usted Le presta A alguien Y Y si Y si no le paga Y ya está todo Preocupado Y usted está Preocupado Y más bien El que le El que le pidió Prestado El que le debe A usted Ese ni se Preocupa Usted está todo Enojado Y pierde Las dos cosas La amistad Sí Y Y Y el dinero Entonces La Biblia dice Muy clara No te metas En esas cosas No te No te No te juntes Con esa Con esa gente Sí Dice El versículo 7 Dice El rico Es en señoría De los pobres Y el que toma Prestado Es siervo Del que presta Es siervo Del que presta Se vuelve Esclavo Sí El que sembrar Iniquidad Iniquidad Cegará Este Y luego Si usted va Conmigo Al capítulo 6 De ahí también Del libro De proverbios Dice Dice Que no te metas Allá En Yo le digo En camisa De once varas No 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 salga De fiador Dice Versículo 1 Dice Hijo mío Si salieres De fiador Es decir Si te piden La firma No firmes Si se Dice Hijo mío Si salir de fiador Por tu amigo Si has empeñado Tu palabra A un extraño Si yo pago Si él no paga Yo pago Cuidado Dice Te has enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado Preso En los dichos De tus labios Pero ahora No queda preso En los dichos De sus labios Ahora Papelito Y fírmele Fírmele No hay problema Yo pago Mire Es más Présteme sus escrituras Cuidado Cuando oiga Esas palabras Huya Aunque sea su hermano Oiga Pero si es mi hermano Mire Yo sé lo que le digo Sí, sí, sí He visto muchos casos Muchos Pero muchos casos En los que de la misma familia Salen peleados Usted le prestó el dinero Este Mira Te lo voy a pagar No seas malito Mira Es que Ya me quieren meter a la cárcel Y este Es que si no pago Mira mis hijos Se van a caer en la calle Y me van a embargar Y uno De buena gente Digo Por no decir otras palabras De buena gente Dice Este Déjame ir Es más ¿Sabe qué? Hasta vamos a pedir prestados Para otro ¿Sí? Vamos Está bien Aquí tienes el dinero Este Y Si quieres te firme un papel Y todavía uno dice Con mucha Con mucha fe y confianza En la persona No, no te preocupes Somos hermanos Somos primos Somos parientes Entre nosotros No hay necesidad de eso ¿Te acaso? Si me lo vas a pagar ¿Verdad? No, sí Claro que sí Es más Te voy a pagar el interés El que El interés No Juego 2010 Van 2012 2013 Y 2014 Y 2016 Y 2020 Y usted no va No va a recoger su dinero Y al rato Se hacen los enojados ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque usted Les anda cobrando Por no hacer caso A la Biblia Por no hacer caso A la palabra de Dios ¿Sabes? Es impresionante ¿Y quién es el preocupado? Ellos No Generalmente no es el que debe El que se preocupa Es al que le deben Sí, sí Es a usted Usted es el preocupado Pero Tan fácil Que hubiera sido Ahorrarse Ese problema ¿Sí? No salgas De fiador De tu amigo Dice Mire Dice la Biblia Haz Esto ahora Hijo mío Y líbrate Estoy leyendo El versículo 3 Del capítulo 6 De Proverbios Ya has caído En la mano De tu prójimo Ve Humíllate Y asegúrate De tu amigo Dile ¿Sabes qué? Préstame el papelito Rompamos lo mejor ¿Sabes? Este Deshagamos el trato ¿No? Dice No des sueño A tus ojos No te duermas Si de por sí Ya no duermes Por la preocupación Ni a tus párpados Adormecimiento Escápate Como gacela De la mano Del cazador Y como ave De la mano Del que arma lazos No preste Córrale Huya Que es su tío Que es su papá Que es Hasta de su hijo Le estoy diciendo La palabra de Dios No, no, no No dice parentescos Pero ahí está Ahora Si usted tiene lo suficiente Pues Regáleselo ¿Sí? Ya de lo por perdido ¿Para qué? Para que usted pueda dormir tranquilo Y no tenga No tenga esa preocupación Para que usted tenga paz Recuerde que El problema O la manifestación número uno De la preocupación Es El insomnio ¿Sí? La gente no duerme La gente Está toda Asustada Y ahora ¿Qué voy a hacer? Se enferma Otra manifestación De la preocupación Es No le da hambre Y está todo flaco Y es agujeroso Y cansado Y sin ilusiones ¿Sabe por qué? Porque está preocupado Y usted Y la raíz de la preocupación Usted ya la sabe Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos en un minuto Saludos a Cecilia García Calderón Muchas gracias por llamarnos De Lomas del Valle También a Roberto Zamora De la fruta azul De las combis Muchas gracias por reportarse Esta mañana Un saludo también Para Reina Caimes Que nos está escuchando Ya desde temprano Y Teresa Gutiérrez Es de Colonia de Giral Tres Fuentes Bendiciones Gracias Gracias por escucharnos En esta mañana Tienes un saludo por ahí Pendiente Mi estimado flaco Claro que sí Un saludo por ahí A Susana Villicaña Espino Del Cerezo Mil Cumbres Un saludo también Para Yasmin Susana Espino Y Anita Espino Anita Espino Bueno saludos a todos los espinos Y a los espinoza Y a los espina A los espinados A los espinados también Alejandra Espinoza Isaías Espinoza Bendiciones Gracias Gracias Mire que tremendo Pues de donde crees que viene Este El apellido de espino De espinosa Y de espinados Dios les bendiga Saludos Gracias Gracias por acompañarnos En esta mañana Que bueno que usted Nos está sintonizando Ánimo Sandy Sandra Elena Y Samantha Espero que se haya despertado La Samantha Ánimo Buen día Dice El proverbio Once Quince Con ansiedad Será afligido El que sale Porfiador De un extraño Oiga Con ansiedad Será afligido No le dije Una de las cosas La preocupación Es 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 una persona El que tiene preocupación Es una persona Ansiosa No ansiolítica Ansiosa ¿Se acuerda? Esa persona Que no sabe que hacer Y anda para allá Y para acá Y está todo Ya siéntate Me desesperas Ya no tiene ni uñas Se comió No, no, no Y eso lo que dice aquí Será afligido El que sale Porfiador De un extraño Más el que aborreciere Las fianzas Vivirá Seguro Dice Vivirá Seguro Usted quiere vivir seguro Pues ya no No ande De fiador No ande prestando ¿Sí? Ahora si tiene para ayudar Ayude Yo no le digo que no Ayude Pero no se meta En esas situaciones ¿Sí? Es muy claro Que todos Todos Podemos Bendecir a otros Ayudarlos Pero Si estamos hablando Ya de cantidades En las que Usted sabe Que no es fácil Que le paguen Y que va a correr Que corre el riesgo Su amistad O su parentesco Ahí su Su relación Mejor no se meta En los problemas Lo dice la Biblia No lo dice su servidor Lo dice la palabra de Dios Entonces Estamos hablando De cómo salir De la preocupación No se le olvide El detalle De esta mañana Cómo salir De la preocupación Ayer Ayer Mencionábamos ¿No? Del ¿Cómo se llama? Preocupómetro El preocupómetro Así ya me dijeron Así se llama doctor Dije Ah bueno Nosotros lo inventamos Ahora ustedes Bónganle nombre Preocupómetro ¿Hasta dónde llega? En calles Hasta arriba Y Si anda abajo Pues Dele Gracias a Dios Porque usted No se preocupa Hay algunos Que tienen Este Nivel concha ¿Sabe cuál es Nivel concha? Nivel tortuga Si tienen una tremenda Concha Que no se preocupan Por nada No tampoco Tampoco es bueno Los extremos Son malos ¿No? O sea Tiene que tomar Responsabilidad ¿Sí? Así que Por favor Créale a Dios Confíe en Dios Entonces yo le decía ¿Cómo salir De la preocupación? Número uno Si está anotando Anote estos cuatro pasos Que le voy a dar Número uno Busque a Dios ¿Qué dice Mateo 6.33? Más buscad Primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo vendrá Y todo estará Todo lo demás Vendrá por añadidura Dice Buscad primeramente El reino de Dios Dice Busca primero a Dios O sea La solución Nosotros lo hemos dicho Es Cristo Realmente ponga Su confianza En Dios ¿Sí? Buscad primeramente A Dios Esa es la Esa es la forma De salir De la preocupación Primeramente Dios Pero cuando usted No pone primero A Dios Va a poner primero Otras cosas Eso que ni qué ¿Sí? Usted confía En el banco No Santo Dios Usted confía En Electra En los ¿Cómo se llama? Pagos Pagos chiquitos Pagos chiquitos Y bonitos Y Shalom Que impresionante Es la mercadoteña ¿Cómo se lo Figen a uno? Perdón por lo de A uno ¿Sí? ¿Sí? Le dicen Meses sin intereses Y cuando ya Se lo han asegurado Así Le cae La sal de la tierra Que son los intereses ¿Sí? De pronto Le llega el abrochómetro Y se lo Se lo aprieta A mí Eso es una palabra hebrea Eso Si alguien no sabía Eso es en hebreo ¿Qué quiere decir? Pues que ya Ya lo amolaron No sé Que ya Ya lo pasaron A perjudicar Queridos amigos ¿Cierto o no? Está lo que estamos hablando Yo nada más te pregunto ¿Es verdad o no es verdad? Ay Pero Pero sí Nos llevamos La tele Es que necesitamos La tele Para ver los Juegos Olímpicos Papá Es que No necesita otra tele Ya tiene una Pero es que Esta es de 32 pulgadas Y ahora queremos Una mega De 55 pulgadas O una de 75 Una Toda la pared mejor Y así Y ahora Y ya la tiene Esa grandota No pero no tenemos El sensor round ¿Sabes que ese es el sensor round? Pues para que se sienta El ruido Para que se oiga bonito Uy caray ¿Sabes? Pero no la pagan O quiere estrenar coche Y no tiene Y sabe usted Que no tiene Y que pasa Después ahí le están hablando A las 3 de la mañana 11 de la noche Y aquí vive Fulano de tal Y usted ya Se acostumbra A decir No aquí no vive Y para todo No aquí no vive Y que cree Aparentemente usted Dice No me preocupa No si le preocupa No me diga que no Está estresado Si está estresado Si usted debe Está estresado Y nosotros le hemos dado Una recomendación Aquí Que tome chocolate Por favor Si Si Esa es la única forma De salir De esa deuda Como tomando chocolate Si todos los días Toma chocolate Y paga lo que debe Si 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 Hay que trabajar Si Aunque dijo El negrito del batey Que eso era Que Dios lo hizo Como castigo Pero No no es un castigo Es una bendición Ese negrito No sabía de la Biblia Si Necesitamos Trabajar Serle ganas Sudar Perseverar Ser constantes Eso si Y confiar en Dios Entonces Número uno Confié en Dios No se le olvide Número uno Confié en Dios Más buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Número dos Versículo treinta y cuatro Dice Así que No os afanéis Por el día De mañana Porque el día de mañana Traerá su propio afán Basta A cada día Su propio mal O sea Viva El día Con día O sea No esté Preocupándose Por de aquí a veinte años Y que vamos a hacer mujer De aquí a veinte años Y como lo vamos a hacer Ya que Ya que los niños Este Ya crezcan Y ya tengan nietos Y la casa Pues nomás tiene tres cuartos Como lo vamos a hacer Pues vamos a hacer otro cuarto Otros dos Tres Mire Déjese de preocupar De esas cosas Por favor No tenemos la vida A comprar No sabemos si vamos a llegar allá Y le aseguro Que si usted se está preocupando No va a llegar Entre más se preocupa Menos va a llegar Porque Fíjese Hay gente que se mete En problemas Estos De preocupación Tremenda De pronto Usted los ve Bien Jóvenes Este Y de pronto Ya con un montón De canas Este Todos acabados Hace poco Y se hizo una convención De De compañeros Le platicaba yo De la generación De su servidor De allá de 1900 Los egresados De la facultad de medicina Del año de 1980 Entonces Nos reunimos Y Oiga Y veíamos un señor Que unos señores Se bajaban Del Este Del taxi Así Y Dijo Y Y Y Él es el maestro Era nuestro maestro No Te acuerdas Del Del compa aquel Si El pinpollo Ese es el pinpollo Como que el pinpollo Mira Si Si Y Y Y así Así encuentro Y aquel otro El chivo Y sabe por qué le decíamos el chivo Porque andaba saltarín Para todos lados Y Y ahora Ya en silla de ruedas Oh Dice No es posible Oye Y aquel Y aquel de cabeza blanca Y ese cabeza blanca Es fulano No Si Si Y se ve Se ve Algunos se ven muy golpeados Eh Usted Ahora que vaya al espejo Vease Y Dígale Señor Pero pues si yo apenas tengo Treinta, cuarenta, cincuenta años ¿No? Y ya me veo como de ciento veinte Como matusalén Santo Dios Saben las preocupaciones Entonces Primero Confía en Dios Segundo Viva día a día Voy a una pausa y regreso No le cambie Tiempo a despertar Volvemos Continuamos 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 Queridos amigos Buenos días Muy buenos días En esta mañana De 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 miércoles En mitad de la semana Alguien dijo el ombligo de la semana Santo de esta Bueno Cada quien puede decir lo que quiera ¿Verdad? Y aquellos muchachos que fueron A ver la tierra prometida Llegaron unos con buenas noticias Otros con malas noticias Diez traían malas noticias Y dijeron No se puede Y Y dos dijeron Si se puede Son pan comido Y otros dijeron No Que te pasa Y Y Y ganaron los Los diez Si Y Y convencieron Al pueblo de Israel De que no se podía Y aquellos Dios se enojó tanto Que Inmediatamente Se murieron Y con ellos Algunos de los que Les querieron ¿Dónde está su fe? En Dios O en la gente O en las cosas Porque Yo Se la pongo así Hay Hay de donde escoger ¿Verdad? Entonces Yo le dije Primero Busque a Dios Busque a Dios Mas buscad primeramente El reino de Dios Y justicia Número dos Viva cada día Hay una canción Por ahí Este Y que es un lema De los alcohólicos Anónimos También Dice Cada día Más buscad 6 versículo 3 Aquel 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 Pensamiento 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 En ti Persevera Y mis palabras En él Que nosotros Nos pongamos Nos pongamos Confianza En él Que nuestros pensamientos Estén en su palabra No dependo De lo que tengo Sino dependo De qué De lo que creo Y en quien creo Estoy creyendo Estoy creyendo en Dios Y qué Que es lo que creo Las promesas de Dios De eso dependo De las promesas de Dios Y del Dios Al que le estoy creyendo Déjese de estar llorando Y lamentando Sus pérdidas Ahí Rumiando Sus heridas O lamiendo Sus heridas Eso se llama Estar ahí Ay es que a mí me duele Es que yo Es que nadie me No, no, no Olvídese de eso Deje que Dios Obre en su vida Levántese Báñese Arréglese Si no tiene para comer Aguántese Ayúnes Que lo capa Dios Le va a bendecir Seguro Que Dios Le va a bendecir Porque si usted Está Es que a mí No, no Y yo estoy sufriendo Y aquí Mire Va a seguir así Así va a seguir Se lo aseguro Porque usted No está dependiendo De Dios Usted está dependiendo De otras cosas Y Dios dice Ah bueno Pues ahí síguele Ahí síguele Ay a ver A qué horas te cansas ¿Sí? Perdón Está dependiendo Como aquellos 10 De los problemas Que veían los problemas Sí Ellos dependen Ellos dependían De lo que sus ojos veían No de lo que su corazón sabía Y yo le digo esta mañana Usted tiene la sabiduría De la palabra de Dios Porque está a su alcance Y a través de las A través de la palabra de Dios Es como nosotros conocemos Las promesas del Señor Hable con Dios Lea la Biblia Por eso insisto Ore Lea la Biblia Y congréguese Levántese Arréglese Bañese Que no tengo jabón Échese agua Pues por lo menos Oiga Tiene usted que levantarse En el nombre de Jesús Yo no sé esta palabra Para quién será Pero Alguien Por algo El Señor Nos puso a hablar Esta semana De este tema Es un tema interesante Difícil De aplicar A lo mejor sí Pero le voy a decir una cosa Cuando usted ya caminó Ya dio el primer paso El segundo va a ser más fácil Tercero Ah le dije Número uno Lo vuelvo a repetir Busque primeramente a Dios Dos Viva cada día A cada día Bástale su propio mal Dice Y tercero Confíe en Dios Con sus pensamientos En la palabra de Dios Él guardará Sus pensamientos Él guardará su corazón Sí Ponga sus pensamientos En la palabra de Dios Es decir Confíe en las palabras En las promesas de Dios Dependa de las promesas de Dios Número tres Número cuatro Eche sobre el Señor Sus cargas Sí Eche sobre el Señor Su ansiedad Dice el Salmo 55 Versículo 22 Dios No dejará para siempre Caído al justo Sino que hay que hacer Echa sobre Él Sus cargas Sí Tenemos que echar Sobre Él sus cargas Deja tus cargas En el Señor Deja tus problemas En Dios Salmo 55 Versículo 22 Porque Él No dejará para siempre Caído al justo Y dice Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De nosotros ¿Qué hay que hacer? Echar nuestra ansiedad Nuestras preocupaciones En el Señor Jesucristo Déjeselas allí Por eso es importante Que usted se congregue Vaya Ore Adore al Señor Y allí en el medio De la adoración Y usted Y usted Buscando al Señor Allí deje sus cargas Dígale Señor Yo no puedo Pero Tú Sí puedes Y como Tú Estás en mí Y yo en Ti Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque Tú Estás en mí Eis en Cristo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Mi Dios Puede suplirá Todo lo que me falta De acuerdos A sus riquezas En gloria En En Cristo Jesús Somos Más que vencedores En Cristo Jesús En 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 Y se lo vuelvo a repetir Es en Cristo Jesús Yo por eso le digo La vida es bella Él Cristo Jesús Sí Yo le dije Confíe Espere en la respuesta De Dios Pero esto es solamente Para los hijos de Dios Yo me quedé espantado Perdóneme Que se lo diga así Cuando leí Que Este Allá En el Evangelio De San Lucas Que leíamos el día de ayer En el capítulo 11 Versículo ¿Qué? 22 Por ahí ¿Verdad? Sí No recuerdo exactamente Cuál era el versículo Que estábamos leyendo En el capítulo Déjenme Se lo busco Porque Me Me llamó muchísimo La atención Este Este versículo 12 22 Dice Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo No Os preocupéis No os afanéis Por vuestra vida No te preocupes El mensaje Es de Jesucristo ¿A quién? ¿A quién es? A sus discípulos O sea ¿A quién? A los creyentes ¿A quién? A los que son hijos de Dios Ah Pero Pero el Papa acaba de decir Que todos somos hijos de Dios No señor La Biblia dice bien claramente Quienes son los hijos de Dios Quienes son parte de la familia de Dios Todos son criaturas de Dios Todos somos criaturas de Dios Pero solamente aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador Somos hijos de Dios y parte de la familia Y son de los que Dios tiene misericordia Y de los otros también Pero de los que Dios tiene cuidado Compromiso Responsabilidad Porque Él nos invitó a ser parte de su familia Y decíamos ayer El que invita Un padre Sí o no Entonces Tan sencillo como es el pensamiento lógico de la palabra de Dios No es cosa de andarle buscando 99 patas al 100 pies Ya sabemos que las tiene Tiene 100 Sí, sí, sí Entonces Mi estimado amigo Amiga que me está escuchando Espero que este haya sido Una reflexión Un mensaje De esperanza Para tu vida Si se puede salir de esa situación No te quedes solo Déjame orar por ti Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Por cada uno de nuestros amigos Que nos han escuchado Esta mañana Yo sé que esta palabra Es para alguien en especial Yo no sé Ni conozco las personas Señor Pero tú si las conoces Conoces su situación Y cada una de ellas Señor La está viviendo Con dolor Algunos Algunos Señor Con enfermedad Algunos otros Con insomnio Falta de paz Señor Yo no sé Cual sea su situación Pero te pido En el nombre de Jesús Que tengas misericordia Y que todo aquel Que ha creído en ti Pueda salir De una manera Sobrenatural Señor Y que los que no han creído Hoy puedan creer en ti Que puedan confiar en ti Y que puedan decirte Sé tú nuestro Señor Y nuestro Salvador Queremos salir De esta situación A ti sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Y amén Amigos Gracias por haber estado Con nosotros En esta mañana Dios bendiga Sus vidas Muchos mensajes Esta mañana Y bueno Pues nada más Por mencionar Algunos Joaquín Urrutia Que nos está escuchando Dice Dios es bueno Pastor Raúl Martínez Rosales Marisol Orzano Héctor López Mendoza Araceli Cervantes Lisbeth Vivanco Alicia Islas Saludos Por allá Esto es allá En el norte De la ciudad Y dice Hola Pastor Buenos días Espero las bendiciones De hoy En la palabra Dice Puedo enviar un saludo Para Susana Villicaña Bueno ahí mire De allá De hacer esos mil cumbres Dice Y a su hija Jazmín Que ya va a la escuela Y al ingeniero Brígido Sosa Corona De parte de Juan Carlos Juárez Bueno ahí está el saludo Mi estimado Juan Carlos Gracias Por reportarse Y a usted Que nos está escuchando También Roxana Acosta Dice Está buenísimo Ay doctor Maribel Rojas Gracias Pastor Dice Saludos y bendiciones Leti Pérez Marta Patricia Trejo Alejandro Errejón Daisy Mi amigo El Poli Javier Gracias Dios te bendice Familia Martínez Alvarado Un saludo para mi amigo Mayito También Este Quien más Moni Moni de Paseo de las Lomas Susana Dice Villicaña Rocío Salamanca Beto Bautista Alma Lilia Osornio Juan Quirós Y toda esta gente Preciosa Que nos ha escuchado Dios les bendiga Nos escuchamos mañana Nuevamente Mientras tanto Sean felices Nos despedimos Que Dios les bendiga Que tengan un excelente día Sean felices Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar Damos 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 Gracias por ver el video.